Tira como han metido, ¿no? ¿Quién me mete esos tiros, tío? Este es de ahí, pero no lo consigo ver. A ver. Son robots. Lo único que este arma, tengo poco daño. Está bien para disparar a distancia, pero tengo poco daño. A ver. ¿Dónde está el tío? Que no lo veo, tío. ¿Dónde está Abbot Pavo? Que no lo veo. Vale. Joder, dispara a través de la pared, ¿eh? Cabrón. Uf. Es muy bueno el tío. A ver. Tengo que ir a por él, es el que está arriba. De hecho, igual no puedo hackearlo. A ver. Voy a intentar hackearlo. 1C. Ah, mierda. 1C. 1C. 55. Vale. Uf, es que me revienta. Al pavo. Me revienta. ¿Y ese dron? No es de ellos. Espero que no sea de ellos, porque si no... Ahí ha salido. De la cueva. Ahora no lo veo. Crítico. Hasta luego. ¿Y el de arriba todavía? Aquí no te puedes cubrir. A ver. ¿Y ese dron? No, es una nave. No es un dron de 10. A ver. Vale. ahí está es un dron, ¿no? cabrón, nos esconde cabrón, nos esconde me estoy gastando las balas de francotirador, eh joder, él a mí sí me da, eh yo a él no este coche va a explotar porque estoy expuesto soy yo a ver no 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 va, va, va parece que no se rompe el coche bueno, vamos a ir para allá cambiar de ángulo y a ver si hay alguno por aquí en fila en fila que vais a morir, vais a morir en fila a ver no no, mierda vale, por aquí parece que no hay nadie no 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 qué no te atreves ya a salir o qué ahí está contagio y mierda joder nada contagio no no si le estoy dando no me está chocando con la barrera esta bueno bueno vamos vamos a saco si tengo chip a ver a ver dónde está me sale que están ahí pero no los veo no los veo y está aquí encima de las cajas o qué dónde estoy aquí guapetón tú detrás tuya y detrás tuya va en serio hay más gente al otro lado de la valla madre mía menudo asalto tú fue un de sinapsis hasta luego amigo y granada y así y 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 Hasta luego, creo que no hay nadie más. Creo que no hay nadie más. Ostras, esta es la materialidad pesada, no la voy a coger porque si no no puedo andar. Se me han disparado con eso, ah mira. El pincho. Son de Militex, los trabajadores siguen bloqueando la entrada de la fábrica. Solicito permiso para el fuego. Puedes creerlo, vale. Esa furgoneta. Ah, vale que esto es la metralladora pesada. ¿Es alguno que ha muerto arriba? Sí, puede ser. Aunque estaba todo el rato disparándome. Con eso me dispara más, vaya mierda de arma. Loco, vaya mierda de arma. Me he pegado algunas toñas con esa mierda de arma. Vamos a ver. ¿Qué era eso? Era un explosivo, pero no sé si era por si venías al tejado a protegerse o qué? No, esto distraer a enemigos. Veo gente corriendo. Estos son los manifestantes, que se los han cargado los de Militex. Nosotros hemos venido a cargarnos a los de Militex. Todo muy bien. Está muy correcto. Se acabó la música ya. Se acabó. Estos son los de Militex, eh. Míralos. ¿Y este qué es? ¿Te parecen maniquito? Me parecen a ver si me llevan las máscaras y tal. Vale. Ahí está. Creo que no queda... Ah mira, queda esto por lootear. Y este otro. Creo que no queda nada más por lootear. Aunque hay veces que hay que rebuscar, es lo que os digo, eh. A veces hay que rebuscar bien en los sitios porque puede haber cositas escondidas que nos dejemos. Este juego es muy de eso. De meter cosas escondidas por cualquier rincón. Y todavía no hemos entrado en la guarida, ¿no? Se supone. Me marca ahí que está la guarida. Este hombre. pacificar. Ah, esto es para los robots. Vale. Han hackeado. Y han obtenido datos de los robots. Del robot y tal. Vale. Del pacificador. El que te dice pacificando y te empieza a reventar. De esos. Creo que no hay nada más aquí. No debía estar a tope. Creo que no hay nada más. Aquí hay un par de chorradas. Balitas y tal. Se han traído. Venían con el almuerzo, eh. Los tíos, eh. Venían preparados aquí para darse una buena fiesta. Protesta y les han cortado la fiesta. Los de Militex. Y yo le he cortado la fiesta a los de Militex. Por abusar de su poder. Balas. ¿Qué más? Dólares. Ahora sí que parece que no. Todavía. Cuando parece que has cogido todo, todavía siempre queda algo más. Por coger. Y ahí ¿qué hay? ¿Me sientes? Lo digo. Bueno. Será. Esto será medicina seguramente, ¿no? No. Granada. Bueno. Granadas o medicinas suelen ser. Van de objeto por ahí así verde. A ver si podemos hackear esto. No. Para distraer enemigos. ¿Y aquí? No. Tampoco. No es hackeable para obtener dinero. Solo para distracción de enemigos. Vamos. Pues nada. Menuda fiestita nos hemos montado aquí en el momento. Vamos a revisar el inventario. Tendremos. Mierda. Parte de aquí. Vale. Todo lo que sea por detrás de esto. No. No. Me parece la pena. Ahí está. Y aquí también. Esto tampoco. Vale. Buen Franco. Aunque hay que mejorarlo. Hay que encontrar un Franco mejor que este. Entonces. Bastante normalito. Está bien. Pero. Normalito. Tenemos que encontrar uno a la altura de nuestras pistolas. Que están. Opeísimas. Están muy ope estas pistolas. Sobre todo esta. Esta es rotísima. Esta es lo único que hay que apuntar de cerca acá. Porque no tiene mira. Una mira muy. Muy simple. Vale. Pero. A distancia media. Revienta. No ves que está quemándose. Adelántalo. Hombre. Te vas a quedar ahí. Este se va a quedar aquí toda la noche. Esperando a que se. Esperando a que este arranque. ¿No? Igual se monta alguien y arranca el coche. Igual. Espera. Espera. Que seguro que viene alguien. A ver. Que más tenemos por aquí. Aquí tenemos. Aquí tenemos el. Es verdad. Tenemos un vehículo. Y aquí tenemos un asalto. Moderado. Y ahí. Ese vehículo no. Ese es muy caro. Un poco. Lo estoy haciendo todavía. Qué vehículo es. Este. Tío. Sí. Y este. No me lo compraría. Lo estoy comprando. Simplemente para tener. Todos los vehículos del juego. Que es como un, coleccionable. Digamos. Y no. nos vamos a comprar el huevo esto es como el nissan micra pero es versión todavía el twingo pero versión todavía más pequeño tú es un coche de bolsillo que te lo metes lo repliegas así y te lo metes en el bolsillo 14.000 14.000 sólo nos cuesta la munición que usamos o sea que vamos a dar una vuelta por las risas hostia puta madre mía ¿qué es esto? hay que frenar no tiene buen freno en la mano no driftea mucho que digamos para driftear no vale a ver no vaya hostia me he dado es que no driftea nada el freno en la mano no tiene fuerza no lo único bueno es que gira gira muy gira muy bueno tampoco es que gire muy un poco tiempo un poco tarde no debería más o menos pero la segunda vuelta se te la das no te creas tú que fíjate se va se va se va fuera de la curva se sale tiene muy poco control este coche si si girara sobre sí mismo así con giros muy cerrados estaría molaría más esa sería su característica principal de este coche ya que es tan pequeño que gire pero no gira un poquito y luego te la das y drifteando tampoco no me convence no me mola mucho pero bueno lo tendremos en la colección lo tendremos en la colección ¿por qué no? aparcado que coño es eso no miréis eh las 18 te la da a milgar los anuncios del cyberpunk madre mía madre mía los anuncios vamos a ver aquí tenemos otra cartita del tarot vale podemos ir por ahí luego lo que pasa es que luego bueno luego podemos ir a la autopista tranquilamente y aquí tenemos otra vamos a ir al tarot y así nos lo quitamos vale ¿cuál es? la azul el azul por supuesto con la moto la moto de Akira que esta sí que driftea madre mía lo que driftea esto esto driftea muchísimo más que el coche ese pequeñito rancho coronado es esto ah bueno es el barrio se llama así vale a ver aquí se pone que hay una carta carta del tarot la fuerza la fuerza es la carta de la resiliencia se asocia con la determinación la valentía y la lucha interna hay que saber consagrarse para superar los obstáculos y alcanzar un objetivo personal la fuerza se basa en la destreza física y la fortaleza espiritual y el poder que hay que liberar para lograr lo imposible sale ahí una es un tío con un tatuaje y y creo que es una mujer domando domando a un león así abriéndole no sé si abriéndole cerrandole la boca pero bueno conteniéndole ¿no? yo creo que es como abriéndole la boca sujetándose bien además ah bueno y además el personaje principal es una mujer también claro no había dado cuenta es que como no tiene como no tiene cara no había dado cuenta pero si tiene de pechos es mujer y tiene un tatuaje de una mujer dominando a un león o una leona también podría ser vale ah mira aquí tenemos una tienda que van saliendo según vas avanzando van se van descubriendo muchas más cosas vamos a ir a la tienda voy a voy a ver estas tiendas bueno el bar no pero la tienda de armas sí que puede ser interesante y coche el Thornton Corby pequeña mula vale vamos a ir a la tienda primero y luego a lo del tarot y yo creo que con eso yo creo que eso va a ser un poco lo que lo que hagamos hoy ya en plan de chill para finalizar toda la acción que hemos tenido ahora calmarnos un poco madre mía esto es un descampado que me he ido bueno voy directo he salido a la carretera voy directo yo aquí no veo carretera ni veo nada monte a través qué pasa tenemos una moto todoterreno creo que la he liado ¿no? a ver sí mira la hemos aparcado bien ahora desaparcarla de ahí ya va a ser otra historia la carcelera de mi mujer me pidió que gorroneara un filtro de aire como si tuviera edis de sobra tirados por ahí no me había sentido busco ropa guay para salir no sé en cuánto tiempo pues estás de suerte porque nuestros precios se salen ¿lo pillas? sí, claro es un mercadilla se sale esperemos que se salgan por abajo no por arriba 28 sombrero de cowboy los ojillos estos que parece que vas con los ojos ahí ciegos no me mola no me mola cuidado este ah no es el no este es el el que llevo yo es el que mola no aquí no hay no hay ropa ah mira y esto máscara ah bueno esto es para crear la máscara ah pues esto sí que puede me puede interesar sujetar acolchado pantalones ah lo crafteo me hace me hace gracia me lo voy a pillar y esto que es reducción del daño mochilero lo voy a pillar el sombrero el sombrero es un poco mejor que el mío pero no me no me convence mucho no sé el sombrero de cowboy por ahí igual me lo pongo porque no es muy es muy hortera no sé no me termina de gustar la chupilla esta sí me gusta máscara nuestra pero es que la nuestra está súper súper chetada ya está súper chetada creo que no no tiene nada no tienes nada más para venderme pues te voy a vender yo cosas por un valor de 28.000 ahí está vamos a hacer limpieza de paso ah ya hemos hecho antes limpieza vale y aquí que hay hay un bar hay un bar pero comida comida ya tenemos y aquí había aquí había un par de tiendas más arriba bueno por lo menos de armas y otro bar de bebida en vez de comida bar de comida y bar de bebida vale la moto no sé dónde está sigue aquí no sé si le llamo vendrá va a hacer como que no aquí hay un túnel eh tiene bastante curioso no gente muerta coño aquí hay cositas eh una moto hecha polvo y un arma vale aquí el túnel no parece no parece que haya nada interesante dónde está la mejor ir con vehículo vale voy a pedir un vehículo espérate voy a pedir la a ver si viene vale ya sabes ah mira el coche tú que ha pasado el coche que es esto ha venido y se ha volcado directamente madre mía madre mía con el coche automático vuelca el solo sin conducirlo siquiera porque bueno hostia mi coche mi nueva adquisición de coche he tirado el dinero de ese coche joder con el coche Vale, cuidado, no voy a ser, creo que no hay enemigos, pero simplemente clientes del sitio Este, vale. Ah, está aquí el cacharro este. La carta del tarot. La rueda de la fortuna, joder, madre mía, la fortuna. Este no tenía mucha fortuna el de la foto. Un maletín con tarjetas de crédito. La rueda de la fortuna vaticina un cambio inminente, un destino que puede favorecerte o perjudicarte, pero que también puede deparar nuevas oportunidades. La rueda nos recuerda que nadie permanece en la cima para siempre, pero también que no todo está perdido. Tampoco permaneces en la parte de abajo para siempre, ¿no? Todo se va moviendo. Están chulas, ¿eh? Las cartas me molan muchísimo los dibujos de las cartas del tarot. Estaría guay tener un... Tener esto en físico. Estaría muy chulo. Mola bastante. Mola bastante, nada más. Tengo aquí algo para vender. Bueno, sí, lo que voy a venderle es los cuadros estos. Hasta 20.000. Así nos vamos recapitalizando. Recuperamos el dinero del coche, ese pocho que hemos comprado. Madre mía. Lo llamas y revienta el propio coche. Ah, espera. Aquí hemos dicho que vamos a venir también a por armas. Vamos a ver qué armas tienen. A ver si tienen algo interesante. No me acordaba. Es que es un sitio un poco extraño. Motelas y malas afueras y tal. Y este vende armas, tú. Tócate. Bueno, desde luego la torreta que tiene encima. Cuidado, ¿eh? ¿Qué me ofreces? Armas. Las mejores de todas las Badlands. Ya lo he visto. A ver qué armas tenemos. Fusil de asalto. Sí, de winder, ¿eh? Cuidado. O sea, me interesa casi más los... Bueno, me interesa esto, sobre todo. Las piezas para craftear. Y blueprints, no, planos, para fabricar cosas. Eso me interesa muchísimo. A ver, silenciadores. Igual probamos alguno. Aumenta el crítico. Es parecido a los que hemos pillado antes, más o menos. Creo que no hay mucha diferencia. Se lo pondremos a algún arma para probarlo. Vale. Esta mira está chula. Creo que es la que tenemos en alguna pistolilla. La Giacumi. No sé si tenemos... No hay muchas por ahí. No hay mucha mira de esa. Esta la voy a pillar. Parece chula. Y esta, la percenta. Esta mira... También tenemos solo una. De esta tenemos unas cuantas. Pero lo que pasa es que de esta tenemos unas cuantas en blanco, pero no en calidad azul. Me las llevo en azul también. Vale. Me lo llevo todo. Y aquí tenemos crafteitos. Interesantes. A ver. A ver primero todo esto. Me ha gastado una pasta ya. A ver. Pistola. Por si me diremos, haremos crafte, probaremos armas. Mira el Nekomata. El Nekomata crafteado en azul. Creo que lo tenemos en verde. Pues ahora que lo tenemos en azul. Vale. Ahora toca. Esto que es. Me lo llevo también. Y esto. Y esto. Copperhead. Pues mira. Me lo llevo. Y lo que vamos a hacer para recuperar la pasta. Pues venderle obras de arte. Está claro. Mercado del arte. Da mucho dinero. Lo que nos salva un poco de romper nuestra economía. Da mucho dinero. 180. Me vale. 180.000. A ver. ¿Qué nos vendes? ¿Qué más nos vendes? Amigo. Este pistolón. Liberty. Pistola de potencia. ¿Y esta de qué es? Chao. Esta es la Chao. Pero ya la del modelo grande. Aunque el modelo pequeño. Me ha terminado de gustar. Y tampoco es que tenga mucho daño. No tiene mucho daño. No sé. No ha terminado de convencer esta pistolilla. La verdad. Aunque. No era en calidad suprema. Pero. Es que la Lizzie le da mil vueltas. La Lizzie le da mil vueltas. Esta para mejorarla habría que. Vertir. Invertir dinero. Y esta. Yo creo parecida. Tampoco es que tenga mucho DPS. Y es muy lenta. Esta es como la que tenemos nosotros. Pero lentísima. Lo único que tiene muchos mods para ponerle. Me gustaría una como esta. De esta calidad. Pero parecida a la que tenemos. Al pistola que tenemos nosotros. Que si no. No sé. No me hippea mucho. Fusil de asarta. Si de winder. Si de winder. Legendaria. Este si que no. Igual me puede interesar el si de winder. Va a tener un arma de. De distancia media buena. Porque la que tenemos. No está mal. Pero se está quedando un poco pequeña. Aunque nos va a costar una pasta. Subirla. Pero bueno. Pero por lo menos solo subimos esa. Vale. Vamos a seleccionar por esta. Cuchillas. Cuchillos y katanas. Nada interesante. Nada mejor que lo que tenemos. Esta tampoco nada. Granadas. Granada PEM. Ah bueno. Esto. Acoples. A ver. Contra más. Se elimina el retroceso. Vale. Es interesante. Reduce en 20% el daño. Bueno. Un poco extraño. Este. Este mod. Afectos de estado. Con el. O sea. Aplica efectos. Este mod. Y este. Hace que tu arma sea. No letal. No. Esta no. No interesa. Vale. Yo creo que. Hemos comprado. Hemos comprado de todo. Voy a venderle. Unos planitos más. Unos cuadritos. 124. Unos cuadritos. Ahí está. Lo dejo pelado de pasta. Ahí está. Muy bien. Así sí. Así sí. Qué mola. A ver qué tenemos en el inventario. Esta sí. De Winder. Esto no me. Interesa. Esta es. Lo que pasa es que esta. Esta tiene más daño. Tiene más daño. Esta épica. Que esta. No sé por qué es esto. Ahora. La tendremos que. Que levear. Claro. Evidentemente. Y meterle mods. También. Esta es no letal. Vale. Pues esta es la que modificamos. Para que fuera no letal. No me acuerdo. Pues ya decía yo que hacía poco daño. Joder. Pero bueno. Aún así mata. Aún así. Bueno. Mata. Los deja en el suelo. Por lo menos. Vale. Por eso había alguno en el suelo sin morir. No me acordaba yo. Esta era la que usaba. La que quería. La que usaba yo para. Rematar a los. O la que quería usar yo para. Rematar a los. Cibersicópatas. Y que me dieron la bonificación de no matarlos. Vale. Vale. Pero aún así tiene muchísimo daño. Ah. Vale. Es que esta tiene DPS. Vale. Tiene más DPS. Porque tiene más ataques. Ah. Vale. Espera. Es que estoy. Vale. Estoy comparando. Bueno. Estoy comparando. Vamos a comparar esta con esta. Eso es. Tiene menos DPS. Es peor. La legendaria es peor. O sea. Hay que upgradearla. Esta creo que la hemos upgradeado yo. Yo creo. No recuerdo bien. Pero creo que la hemos upgradeado. Lo único que la legendaria tiene más. Sitios para mods. Y bueno. Será mejor. Será mejor arma. Teóricamente. Pero a veces te dropean en misiones y en haciendo misiones o buscando por ahí. Te dropean armas o encuentras armas a veces que te sorprenden. Por ejemplo este pistolón. Este lo encontramos por ahí. No me acuerdo de dónde. Es azul. O sea. Es rara. No es legendaria. Y es. Tiene un DPS brutal. Es increíble. Lizzie es una pistola de. O sea. Esta tiene como historia. Es un objeto. Raro. Pero es emblemático. O sea. Que tiene como una historia detrás. Es de una de las misiones que hicimos. Y la verdad es que está muy bien. Tiene un buen DPS. Dispara muy rápido. Y dispara también. Tiene muy buen daño. De hecho yo creo que tiene más daño que esta. Porque dispara más rápido. Y al tener más daño. Pues se nota. Pero lo que pasa es que esta de un tiro. Lo matas también. Y Skippy. El famoso Skippy que vamos a decir de él. También emblemático. Lo único que Skippy. Pues dispara a la cabeza. Entonces aunque tenga menos daño que las otras. Que bueno. Tampoco es que se quede corto de daño. Tiene un buen daño también. Pues al disparar a la cabeza. Pues. Es muy efectiva también. Vamos a ver si tenemos que. Eliminar cosas. Aquí. Fuera. Aquí. A ver. Este chalequito que nos ha caído antes. Que está bien. Que es de militech y tal. Es chulo estéticamente. No está nada. Esto fuera. Pero no está tan cheta como lo. Lo que llevamos nosotros. Esto parece que vas a desactivar bombas o algo así. Míralo. Ah bueno. Pero es un poco. Como muy abierto. Pensaba que iba a ser más cerrado. Es como simplemente para llevar atuendo. Y esto es para protegerte el cuello. Pero debajo de esto tienes que llevar algo. Porque si no. No te protege mucho. Tienes muchas zonas abiertas. Vale. No me convence. Lo reciclamos. A ver aquí que hay. No. Esto va a ver. Al reciclaje. Aquí tenemos el traje este. Hay que subirlo. Porque este sí que puede ser interesante. Pantalones. No me gusta. Esto es ya. Bueno. Nos empieza a dar algún pantalón que puede. Ser interesante. Pero basteos de cojones. Eso sí. Bueno. Según subamos de level. Nos irá cayendo cosas de más level. Eso es lo que veo que va a pasar. Bueno. También porque matamos. En zonas de más level. Quizás. Pero bueno. O sea que según nos caigan cosas de más level. Pues podremos equiparnos mejor. Evidentemente. Y. Estaría aquí. Esto lo tenemos. Ah. Vamos a quitar el silbido. Y lo voy a cambiar otra vez por. FireCyberWare. Que nada más lo tenemos en azul ahora. Cortocircuitar. O FireCyberWare. Esto es para los. Con NerdRunner. Hostia. Pues para NerdRunner. Sí. Lo necesitamos. Porque los NerdRunner a veces nos. Nos pueden hacer counter. Pues son muy rápidos. Vale. Eso me lo voy a dejar puesto. Y. Ya. Ya estaría. Estoy amenizando a la espera. Puto Skippy. ¿Qué tío? A ver. Pues. Aquí ya tenemos. Bueno. Tenemos todo hecho. Es decir. Ah. Aquí tenemos una misión. A comprar vehículo. Comprar. Tenemos. Un vehículo para comprar. Bueno. Vamos a ver qué. Qué vehículo es. Es este. Bueno. No está mal. Vea. Me lo voy a comprar. Thornton Colvin. Pequeña mula. Está. Está chulo. Este sí que es todo terreno. Bueno. Pues. Yo creo que lo vamos a ir. Dejando por aquí. Amigos. Ha sido. Intenso. Ha sido divertido. Eh. Estamos limpiando mapa. Haciendo todas las misiones posibles. Todavía nos queda. Bastante mapa. Bastantes misiones secundarias. Y cuando terminemos con las secundarias. E iremos poco a poco. A las misiones de historia. Bueno. Por lo menos con las secundarias. Que podamos hacer. Que sean de nuestro level. Eh. Entonces. Cuando ya habíamos hecho las que sean. Más o menos de nuestro level. Por lo menos hasta las moderadas. Más o menos. Pues seguiremos con la. Con la historia principal. Y compraremos. Bueno. Compraremos vehículos. Iremos viendo también. Cogiendo coleccionables. Haciendo asaltos. Que esto también. Está bien. Porque te dan armas. Subes de level. Subes reputación. Etcétera. Está muy bien. Y poco a poco. Iremos madurando el personaje. Y avanzando. También. En las misiones principales. Pero. Quiero ir. Limpiando las misiones secundarias. Antes de que se nos queden. Tan pequeñas. Que no merezcan la pena. Y ir viendo tiendas. Y equipándonos. Y mejorando las armas. Y todo esto. Me merece también. Me merece bastante. La pena. Mira que tenemos otra misión. Por descubrir. Si es que. Empiezas a ver el mapa. Y cada vez. Y te salen más cosas. Aquí hay un matasano. Tienda de armas. Han salido. Yo creo que han salido. Por el. Por el level. Según hemos avanzado de level. Nos han salido más cosas. O al entrar en la zona también. Puede ser que al entrar en la zona. Nos hayan. Aparecido misiones nuevas. Pero bueno. Las seguimos haciendo. Poco a poco. Todas las que podamos. Y nada. Pues. Un buen like. Por. Por la moto. De Akira. Aquí la tenemos. ¿Dónde está la moto de Akira? Por esa motaza de Akira. Madre mía. Que no me la esperaba yo. Esta motaza. No veis que no mola. Un buen like. Gracias a todos por seguirme. Gracias a todos por. Por estar ahí. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido tanto como a mí. Me está gustando bastante. El juego de este. Y le seguiremos dando caña. O sea que. Gracias a todos por. Por eso. Por estar ahí. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Gracias a todos.